Donald Trump, polémico, celebra el nombre de este político y empresario resonado en la historia reciente alrededor del mundo, polarizándolo. Mientras unos lo consideran un villano, otros más lo han visto como un personaje disruptivo en la política estadounidense, que llegó a atender al sector conservador y aparentemente desatendido de Estados Unidos. Por el lado, hispano ha destacado por sus constantes descalificaciones a los latinos inmigrantes, a los cuales clasifica como delincuentes y el gran problema de su país. ¿Pero quién es este candidato del partido republicano que contiende por volver a la presidencia de Estados Unidos este próximo martes 5 de noviembre? ¿De dónde viene? ¿Y por qué es millonario? Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en el barrio de Queens, Nueva York. Fue el cuarto hijo de una familia de cinco hermanos, siendo sus padres Fred Trump, de raíces alemanas, y Marianne McLean Trump, de origen escocés. Desde joven, Donald Trump mostró interés en los negocios y la construcción, influenciado por el éxito de su padre, el cual fue un exitoso desarrollador inmobiliario. Trump estudió en la Academia Militar de Nueva York y posteriormente asistió a la Escuela de Finanzas y Comercio de Wharton, de la Universidad de Pensilvania, donde se graduó con el título en Economía. Al terminar sus estudios, Donald se unió al negocio familiar, que más tarde renombró como la organización Trump, siendo que bajo su liderazgo creció el imperio que ahora conocemos con proyectos como hoteles, complejos turísticos, edificios, casinos y campos de golf. Aún así, Trump casi nunca fue un empresario reservado, pues siempre se mostraba interesado por publicar libros, presidir certámenes de belleza de los cuales era dueño como Miss Universo, aparecer en pequeños cameos en películas como Mi Pobre Angelito, y hasta tener su propio reality show, The Appretents y The Celebrity Appretents, que se emitió durante casi 10 años. En 2005, Donald Trump se casó con la modelo Melania Trump, con la que tuvo a su hijo menor Baron, además de cuatro hijos adultos de matrimonios anteriores, Donald Jr., Ivanka, Eric y Tiffany. Esta serie de factores entre la vida pública y empresarial le ayudaron a crecer entre el pueblo norteamericano, derrotando en 2016 a Hillary Clinton a la presidencia de Estados Unidos. Según el politólogo Francis Fukuyama, la victoria de Trump se atribuye a varios factores, entre ellos el deterioro social de la clase media trabajadora blanca, y el surgimiento de un nuevo nacionalismo americano, enmarcado por la frase del político, Make America Great Again. Y aunque Trump intentó reelegirse tras el fin de su mandato, perdió en 2020 ante el demócrata Joe Biden, lo que llevó a los seguidores del republicano a tomar el capitorio el 6 de enero de 2021, después de las constantes alegaciones de Trump sobre un supuesto fraude electoral generalizado, hecho que resultó en que la Cámara de Representantes aprobaró un juicio político contra él, por incitación a la insurrección, convirtiéndolo en el único presidente en la historia de Estados Unidos, en ser sometido a un juicio político dos veces. Ante esta mareña de juicios, escándalos personales y hasta un atentado contra su vida, el pasado 13 de julio en un mitin en Pensilvania, Trump vuelve a intentar la reelección, ahora enfrentándose a la vicepresidenta Kamala Harris, en una cerrada contienda presidencial.